Juega a Regui, a la izquierda Esparza, se viene el celo, ahí va el gasolero que sueña con quedarse en primera, el centro al área, Tarragona, pasa, está gol, Sánchez, gol, 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 de Temperley, Matiga Sánchez por atrás, buen centro de Esparza, picó, y complicó la defensa, por atrás Matías Sánchez, a los 23 minutos del primer tiempo, Temperley en el Beranger, sueña con quedarse en primera, el celo 1, Atlético 0. Por detrás vino Sánchez, habilitado en la línea de Cáceres, cuando veina Tarragona. 50 partidos con la camiseta de Temperley y Romero. Upaguirre y Bojanich fallaron por primera vez, le queda a San Pedri, gol, 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 de Atlético Tucumán, Fernando San Pedri no perdonó el error de los dos centrales que venían tan derechos, se equivocaron a Guirre y Bojanich, San Pedri, al arco, y adentro, a los 15 del segundo tiempo, lo empata el decano, Temperley 1, Atlético Tucumán 1, San Pedri. Es grande de San Pedri y además tiene oficio. Esa falla le salió carísima porque la bajó del aire con la cara interna del pie derecho, y así como venía, con Chimino cerca sacó el derechazo cruzado, le picó justo antes de la mano al arquero Crivelli y se le metió contra el poste derecho. Creo que en esta jugada un poco el error de los... Gracias por ver el video.